Hoy iniciamos, Señor, esta oración dándote los buenos días, diciéndote bendito seas, papito Dios, bendito seas hoy, mañana y siempre, Dios omnipotente y omnipresente, bendito seas porque Tú eres nuestro Señor y Salvador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará Tu alabanza. Salmo 94, Invitación a la alabanza divina. Antífona. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Somos el pueblo de la Pascua, aleluya es nuestra canción. Cristo nos trae la alegría, levantemos el corazón. El Señor ha vencido al mundo, muerto en la cruz por nuestro amor, resucitado de la muerte y de la muerte vencedor. Él ha venido a hacernos libres, con libertad de hijos de Dios. Él desata nuestras cadenas, alegraos en el Señor. Sin conocerle, muchos siguen, rutas de desesperación. No han escuchado la noticia de Jesucristo Redentor. Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor. Mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor. Gloria a Dios Padre que nos hizo. Gloria a Dios Hijo Salvador. Gloria al Espíritu Divino, tres personas y un solo Dios. Amén. Salmo 117 Himno de acción de gracias después de la victoria Antífona Bendito el que viene en nombre del Señor Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor, y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme. Pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor. Pero no me entregó la muerte. Abridme las puertas del triunfo. Y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dan gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Daniel 3 Que la creación entera alabe al Señor. Antífona Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito eres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Salmo 150 Alabad al Señor Antífona Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su fuerte firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Lectura Ezequiel 36 Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Contando tus maravillas. Invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Cántico Antífona Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de las manos de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en sus presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si, cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Aleluya. Preces, demos gracias a nuestro Salvador que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y dígamosle confiadamente, Cristo Rey de la Gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Cristo, Rey de la Gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Sol que nace de lo alto y primicia de la resurrección futura, haz que, siguiéndote a ti, no vivamos nunca en sombra de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Cristo, Rey de la Gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, como todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así, en todas ellas, sepamos contemplarte a ti. Cristo, Rey de la Gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. No permita, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Cristo, Rey de la Gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Tú que al ser bautizado en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día, para que actuemos movidos por este mismo Espíritu de Santidad. Cristo, Rey de la Gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un bonito día y recuerda que el Señor siempre está contigo. No olvides suscribirte a nuestros canales. Es muy fácil, solamente dale like, suscribir y a la campanita. ¡Gracias!